Buenas sensaciones en el Lugisa Guadalajara Basket en el primer partido de pretemporada disputado este lunes, pese a que acabó a favor del combinado americano por 73-72. El rival americano era un buen test para los morados, ya que en su gira estaban haciendo buenos partidos ganando a la roda y perdiendo solo por un punto tras la prórroga con el Albacete Basket, ambos de Le Plata. Comenzaba el encuentro en Cabanillas de forma trepidante con triple de izquierdo respondido por otro de los visitantes. Los americanos imponían su poderío físico y rapidez en los contraataques, pero los nuestros plantaban cara, así con buen juego y selección de tiro. Especial los triples de izquierdo, Lázaro y Oliva. Finalizaba el primer cuarto con dos puntos de ventaja para los visitantes. El segundo cuarto acabó empate a 21 y fue un continuo intercambio de canastas con un Roche Lázaro enchufados en este periodo, llegando al descanso con un igualado 38-40. La segunda parte mantenía la tónica de igualdad con una vila espectacular en sus acciones, con continuas penetraciones, asistencias y puntos, más un Lázaro que se jugaba con acierto uno por uno. Tampoco hubo quejas con Bojan y Sergio que con una gran intensidad luchaban por cada balón en la zona y anotaban. Los últimos minutos fueron continuos empates con 60-60 a 8 minutos, empate a 63 a falta de 3 y a 68 a falta de 2 minutos, llegando a los últimos 20 segundos con posesión y bola para ganar el partido, pero el lanzamiento de Lázaro sobre la bocina no entraba, dejando el marcador en un definitivo 72-73.